Francia Elena Márquez Mina es una líder social, activista medioambiental, defensora de derechos humanos, feminista, abogada, y política colombiana. Desde el 7 de agosto de 2022 es la vicepresidenta de la República de Colombia. Es la segunda mujer en ser vicepresidenta de la nación y la primera de origen afrocolombiano. Fue representante legal del Consejo Comunitario del Corregimiento de la Toma de Suárez, al norte del departamento del Cauca donde se opuso a la explotación minera indiscriminada y a la entrega indiscriminada de títulos mineros debido al impacto negativo de estas actividades, como el deterioro del medioambiente y el desplazamiento forzado de comunidades. Esto le valió amenazas y atentados contra su vida, pero también el reconocimiento internacional como defensora de derechos humanos y del medioambiente. Ha recibido varias distinciones por sus actividades sociales y ambientales, entre ellas los premios Goldman de Medio Ambiente y Joan Alsina de Derechos Humanos. Fue presidenta del Consejo Nacional de Paz y Convivencia en el año 2020 donde se ocupó del seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz. Fue precandidata a la presidencia en la consulta para elegir al candidato de la coalición Pacto Histórico en representación de su movimiento Soy Porque Somos y con el aval del Partido Polo Democrático Alternativo. En la votación obtuvo el segundo puesto con más de 782 000 votos y el 23 de marzo de 2022 fue anunciada como candidata a la vicepresidencia como fórmula de Gustavo Petrou para las elecciones presidenciales de 2022, donde finalmente fueron electos. Biografía Juventud y Estudios Nació el 1 de diciembre de 1981 en la vereda Yolombó, corregimiento del municipio de Suárez del departamento del Cauca, ubicado en territorio de una comunidad afrodescendiente. Su infancia, según cuenta, estuvo marcada por pasar tiempo en casa de mis abuelos maternos, otro tiempo con mi mamá y el resto con mis abuelos paternos. Su madre es partera, agricultora, minera. Su padre, agrominero y obrero. A la edad de 16 años tuvo el primero de sus dos hijos que crió como madre soltera. Durante su adolescencia trabajó como minera de oro artesanal en su municipio y como empleada doméstica en la ciudad de Cali. Márquez se graduó de técnico agropecuaria en el Servicio Nacional de Aprendizaje. En 2020 obtuvo un título en Derecho de la Universidad Santiago de Cali. En 2021 inició una especialización en escrituras creativas en la Universidad ICCI. Activismo Activismo medioambiental Defensa del río Ovejas Oposición a la minería indiscriminada Marcha de los turbantes Otras movilizaciones Participación en los diálogos de paz En diciembre de 2014, Márquez Mina viajó a la Habana para participar en los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, como víctima en la quinta delegación. En este proceso participó ante la Mesa de los Diálogos de Paz con su relato sobre la forma en la que el conflicto armado político y económico ha afectado históricamente de manera desproporcionada a las comunidades afrocolombianas, y de manera específica a las mujeres negras. Asimismo, habló sobre la necesidad de garantizar la participación efectiva de los pueblos étnicos en el proceso para lograr la paz estable y duradera. En junio de 2020 fue electa miembro del Consejo Nacional de Paz y Convivencia del cual fue presidenta creado a través del Decreto 885 de mayo de 2017, como instancia para el seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Amenazas contra su vida A finales de 2014, fue desplazada de su pueblo de origen debido a amenazas que recibió tras liderar iniciativas de lucha en contra de la minería ilegal en su territorio. En su condición de desplazada por la violencia armada, fue invitada a viajar a Cuba a desarrollar actividades con las delegaciones del gobierno y las FARC-EP en el marco del proceso de paz colombiano. El 4 de mayo de 2019 fue víctima junto a otros activistas de un atentado perpetrado con armas de fuego y granadas en el Cauca que dejó dos heridos. Reconocimiento internacional Como activista, Márquez viajó a diferentes países tales como Estados Unidos, Ecuador, Panamá, México, Cuba, Suiza y Francia para llevar al conocimiento internacional las violaciones sistemáticas a los derechos humanos a las que ha sido sometido el pueblo afrocolombiano, y para resaltar la resistencia y la lucha por permanecer en los territorios reconocidos como ancestrales. Márquez participó en diferentes foros y conferencias en varias universidades, y reuniones con parlamentarios del Congreso de los Estados Unidos, en instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y eventos académicos exponiendo su visión sobre cómo funciona el racismo estructural en Colombia, y cómo las mujeres negras son fuertemente violentadas y sus cuerpos usados como instrumento de guerra. Participación política Márquez Mina fue candidata a la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia en el año 2018, con el aval del Consejo Comunitario del Río Yurumangui y el respaldo de Colombia humana, para la circunscripción especial de afrodescendientes. No logró ser electa. Elecciones presidenciales de 2022 En agosto de 2020 Francia Márquez anunció que se lanzaría como precandidata a las elecciones presidenciales de 2022 dentro de la coalición Pacto Histórico, representando a su movimiento Soy Porque Somos. En abril de 2021 oficializó su candidatura. En el marco de la Convención Nacional Feminista, el movimiento feminista Estamos Listas le ofreció su apoyo, y a la también precandidata Ángela María Robledo. En diciembre de 2021 el partido Polo Democrático Alternativo le dio el aval para participar en la consulta interna del Pacto Histórico, esto después de que la campaña de la candidata no lograra recoger las firmas necesarias para su inscripción. En marzo de 2022 obtuvo una votación de más de 780.000 votos dentro de la consulta para la elección de candidato presidencial de la coalición, dejándola en segundo lugar detrás del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petrou y situándose como la tercera votación más alta de todas las consultas a nivel nacional. Márquez fue considerada como revelación electoral por medios como Forbes Colombia y CNN en español. El 23 de marzo de 2022 aceptó la nominación como fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, acompañando a Gustavo Petrou, hacia las elecciones presidenciales de Colombia que se llevaron a cabo el 29 de mayo de 2022. Obtuvieron el primer lugar en la primera vuelta, con una votación de más de 8.500.000 votos, dándoles el paso a segunda vuelta electoral del 19 de junio. Finalmente, con más de 11 millones de votos, vencieron a la candidatura de Rodolfo Hernández y Marel en Castillo en el balotaje. Durante la campaña se popularizaron algunas frases de Márquez como, «Vivir sabroso», frase de filosofía de vida del pueblo afrocolombiano que, según dijo, se refiere a, «poder vivir sin miedo, en dignidad y con garantía de derechos», y que fue en ocasiones mal interpretada por sus detractores como referencia a, «vivir cómodamente y sin esfuerzo», esta frase terminó convirtiéndose en uno de los lemas más utilizados en las últimas semanas de la campaña presidencial. Asimismo, fue constante la referencia de Márquez a ser ella quien representaba a, «Los naadías y las naadías», inspirada en el poema, «Los naadías», de Eduardo Galeano, refiriéndose a las personas del común, invisibles ante el Estado y las élites políticas. Igualmente Márquez pronunció en varios discursos la frase, «Hasta que la dignidad se haga costumbre», que además incluyó en su juramento de posesión al cargo a la vicepresidencia el 7 de agosto de 2022. 22.